¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos un notición, aunque no está relacionado directamente con COVID-19. Tiene mucho tiempo que sabemos que estamos hechos de células, que el cuerpo humano tiene como 100 millones de millones de células, algunas más, algunas menos, según la persona y según el momento. Cada segundo nacen millones de ellas y mueren muchas también, muchos millones. Sabemos que el cuerpo humano está hecho de un poco más de un centenar de tipos celulares diferentes y durante mucho tiempo creímos que una vez que las células maduraban, era prácticamente imposible reemplazarlas a voluntad. Si una persona perdía su hígado por una enfermedad, por descuido, por lo que fuera, el reemplazar ese hígado involucraba necesariamente un trasplante. Hasta ahora eso sigue siendo cierto, pero sabemos que en el futuro eso podría cambiar de manera espectacular gracias a la ingeniería genética. Desde finales del siglo pasado, principios de este, sabemos cómo tomar células ya bien establecidas, por ejemplo células del hígado o células de la piel, desprogramarlas, desprogramarlas, convertirlas en células embrionarias y luego reconvertirlas en neuronas, por ejemplo. Este proceso al principio era muy tosco, ha mejorado mucho, pero sigue siendo muy limitado. El tomar células de nuestro propio cuerpo, desprogramarlas para luego reprogramarlas como células del sistema nervioso para reemplazar alguna parte de nuestro cerebro que ha muerto, algo que sucede con el mar de Parkinson, el mar de Alzheimer, etcétera, etcétera. Esa idea seguramente se va a poder realizar, pero quién sabe cuánto tiempo falte para eso. A lo mejor no mucho, a lo mejor sí. Un grupo de investigadores de la Universidad de California se topó por accidente hace algunos años con un resultado que los dejó realmente azorados. Este grupo de investigación, que por cierto acaba de publicar esto que le voy a contar en la revista Nature, una de las más importantes del mundo de la ciencia, lo que le voy a contar no es por fantasía, sino es algo muy muy real. Este grupo de investigación trabajaba con células del, lo que se llama las células del tejido conectivo. El tejido conectivo está por todas partes de nuestro cuerpo, es el que sirve, por ejemplo, para que la piel se pegue al resto del cuerpo. Es lo que le da estructura a los órganos, es lo que permite que los órganos se acomoden en el lugar en donde van. El tejido conectivo es el intermediario para darle estructura a todo el cuerpo. Y es común trabajar con las células del tejido conectivo. Estos investigadores trabajaban con una proteína que se sabe que bloquea al ARN. El ARN es una molécula que tiene muchas funciones diferentes dentro de la célula viva. Acuérdese que en el núcleo de la célula, por ejemplo, se guarda el ADN, que es una molécula muy delicadita, en donde se encuentra grabada toda la información necesaria para fabricar todas las proteínas que necesita la célula para funcionar. Como las proteínas hacen casi todo en una célula, cualquier alteración en la producción de proteínas o en la calidad de las proteínas producidas afecta el funcionamiento de la célula completa. Normalmente la información del ADN es fotocopiada a una forma de ARN que se llama ARN mensajero. Las moléculas de ARN mensajero son fáciles de fabricar, duran más tiempo, son más aguantadoras que el ADN y son fáciles de reciclar. Entonces normalmente saca usted fotocopias de la receta para fabricar una proteína, fotocopia de un gene en ARN mensajero en el núcleo, saca ese ARN mensajero del núcleo y se lo lleva a una zona que está pegada al núcleo que se llama retículo endoplásmico, en donde unos robots moleculares que se llaman ribosomas van leyendo las instrucciones que están en el ARN y mientras lo hacen van construyendo proteínas. Así es como normalmente funciona el cuerpo. Bueno, se creía que el convertir, por ejemplo, células de tejido conectivo en neuronas era muy complicado, difícil, había que hacer muchas cosas diferentes. Estos investigadores se ponen a trabajar con una proteína que bloquea al ARN mensajero. Es como si el ARN mensajero fuera una fotocopia en papel de la información que está guardada en la biblioteca del ADN y usted llega y le echa un chorro de tinta encima. El ARN sigue allí pero se vuelve ilegible. Eso es lo que se consigue con esta proteína que se llama PTR. Pues mire, estos investigadores le pusieron unas gotitas de PTR a un cultivo de células de tejido conectivo hace años y a las dos semanas todas se habían convertido en neuronas. Lo que se creía que era un proceso muy complicado, muy intrincado y lleno de trampas, se convirtió en una cosa ridículamente sencilla. Le echa usted PTR a estas células y ¡pum! se convierten en neuronas. Hay varios tipos diferentes de células que colectivamente se les llama tejido conectivo. Por ejemplo, en el cerebro hay unas células que se llaman astrocitos que realizan la misma función que el resto del tejido conectivo en el cuerpo. Sirven para mantener a las neuronas en su lugar. Ahora sabemos que tienen otras funciones adicionales. Otro día se las platico. Para hacerle corta la historia, estos investigadores agarraron un montón de ratones a los que les desarrollaron una forma sintética del mal de Parkinson. Los ratones tienen todos los síntomas de Parkinson, etc. Les ponen una sola inyección de PTR y los ratones se curan. Desaparece el mal de Parkinson. Comienzan a responder bien a los estímulos del exterior. Se comienzan a mover bien. Y ya lo necesitan otra inyección. No saque conclusiones chuecas. Para hacer esto en seres humanos falta mucho. Es necesario hacer un montón de experimentos, seguir un protocolo muy cuidadoso porque no se vale jugar con la vida de seres humanos, incluso de seres humanos enfermos. Una cosa es trabajar con una persona adulta que tiene una larga vida por delante y otra cosa igualmente delicada pero diferente es trabajar con alguien que a lo mejor le quedan pocos años de vida y usted puede echárselos a perder con una inyección mal puesta. No se vale hacer experimentos con seres humanos aunque el medicamento prometa mucho pero si existe un protocolo que le permite a usted ir descubriendo qué tan seguro es el medicamento que pretende aplicar, qué tan duradero es el efecto y si no tiene efectos secundarios a corto o largo plazo que hagan que les salga uno más caro el caldo que las albóndigas que el remedio salga peor que la enfermedad. Este tratamiento experimental en ratones abre el camino para iniciar pruebas en seres humanos y si esas pruebas funcionan entonces una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en el mundo moderno que considerábamos absolutamente intocable en la actualidad solamente tenemos tratamientos paliativos, eso sí muy buenos que pueden extender en mucho la vida del paciente pero no ocurre en la enfermedad. Bueno, una enfermedad que considerábamos incurable e intratable en una de esas se cura con una inyección cuando menos es lo que pasa con ratones y todo esto es consecuencia de la misma tecnología genética general que estamos utilizando ahora para buscar nuevos tipos de vacunas contra COVID-19. se trata de la misma disciplina básica de la ingeniería genética una disciplina que ya se habría desarrollado más en forma que probablemente ya tendría una respuesta para este tipo de males de no vivir en una sociedad que parece encontrar más dinero para el fútbol, las películas, las fiestas que para pagarle los sueldos más o menos buenos que llegan a ganar algunos científicos. Vaya que estamos medio chiflados, ¿no? Total, nos gusta traerle buenas noticias. ¿A poco no? Esta es buena. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter enrique-ganem Facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enriqueganem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enriqueganem Gracias